La temporada del Festival de Música de Coachella está en puertas, y es que este año se anunció Blackpink de cabecera en el evento del 15 y 22 de abril, destacando que es el primer grupo femenino K-pop en ingresar a un evento de esa talla en 2019, y ahora, 4 años después de actuar en el Festival de Música, volverá. Cabe mencionar que ser parte de este evento es todo un honor que se otorga a los mejores artistas como Radiohead, Coldplay, Bjork y Prince. Esta es también la primera vez que un artista asiático ha encabezado, pues además de ser mujeres y tapar bocas con su talento, las chicas vuelven a sorprendernos. Y es que a pesar de que están descansando del calendario de la gira mundial Born Pink, las 4 chicas todavía están atrapadas en muchos eventos. El 9 de febrero de 2023, mientras estaba en el aeropuerto para su viaje a París, Lisa dijo que pronto tendrían que comenzar a practicar para Coachella. Y esta tarde 13 de febrero, Lisa llegó a Corea sana y salva para continuar con su práctica como lo había mencionado antes. Por otro lado, Jenny también publicó una foto de ella haciendo pilates y mostrando una flexibilidad increíble. Jenny, que usa casualmente los calcetines cuando hace ejercicio, emana un encanto sexy pero lindo. En esta otra foto, parece que Jenny está pagando su programa de entrenamiento personal. Y Rosé también nos ha soplado algunos detalles en su tarjeta de cumpleaños sobre Coachella. Aquí Rosé dijo, Este año tengo algunos calendarios grandes programados, así que estoy muy nerviosa y preocupada. Intentaré superarlo bien y hacer una gran etapa. Mientras, YG dijo que Jisoo se estaba preparando y complementando su debut en solitario. También dijeron que el solitario de Jisoo es inminente. Ok, pero siendo positivos, ¿qué pasa si Jisoo lanzara un solo justo antes de Coachella? ¿Y la primera vez que la actuaría sería en Coachella? Esto sería genial, ¿se imaginan? Y si nos vamos al calendario de conciertos de Warping, Blackpink no tiene conciertos a principios de abril, a excepción de Coachella a mediados de mes, y un concierto de Warping México a finales de mes para el 26 y 27 de abril. Viendo que los tres miembros tienen su propio solo, sería triste que YG debutara con Jisoo antes de Coachella. La verdad es que si nos dan esperanza de un pre-lanzamiento de Jisoo, sería una buena estrategia porque las transmisiones se dispararían para los conciertos del estadio. Por otro lado, los grandes fanáticos también esperan que haya una etapa de colaboración con Cellpins, DuaPins y GagaPins. Mientras tanto, la buena noticia es que Blackpink y todas las estrellas de Coachella se transmitirán en vivo en YouTube este año. Pero bueno, en otros temas te cuento que si te perdiste la espectacular entrada de Lisa a Celine Winter 23, en este video te lo cuento todo.